Y leemos en este momento sus tantas palabras, rando al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y nos dice, Jehová, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues en tu ira. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Mi alma también está muy turbada. Y tú, oh Jehová, hasta cuando, vuélvete, oh Jehová, libra mi alma. Sálvame por tu misericordia. Porque en tu muerte no hay memoria de ti. En el Seol quien te alabará. Me he consumido a fuerza de gemir todas las noches cuando lleno de llanto mi lecho. Riego mi cama con mis lágrimas. Mis ojos están gastados de sufrir. Se han envejecido a causa de todos mis angustiadores. Apartados de mí todos los hacedores de iniquidad. Porque Jehová ha oído la voz y me lloro. Jehová ha oído mi ruego. He recibido, ha recibido Jehová mi oración. Se avergonzarán y se turbarán mucho. Todos mis enemigos se volverán y serán avergonzados. De repente, bendito Dios, aleluya. Vamos a orar al Señor. Vamos a darle gracias al Señor por este esfuerzo que hacen mis hermanos, que viene de parte de Dios. Dios conoce la necesidad de las personas y Él se acuerda de nosotros. Bendito Dios. Así vamos a orar, bendiciendo a los que envían este producto para beneficiarnos nosotros como comunidad. Y que Dios bendiga a los que van a recibir en esta mañana. Amantísimo Padre Santo, que agradecemos por medio de Cristo. Por esta mañana preciosa que tú nos regalas, aleluya. De estar en este lugar, Padre. Con el propósito de alabar y glorificar tu nombre, aleluya, Señor. Que tú seas, aleluya, quien derrames bendiciones, aleluya, Señor. En las personas que enviaron, aleluya, Señor. Este producto para beneficio de mis hermanos en esta comunidad. Llénalos, Señor, de bendiciones que sobreabunden ellos. La fuerza, la capacidad, aleluya. Que recuerden siempre que aquí hay hermanos que necesitan, aleluya, Señor. No esperamos cantidad, esperamos, aleluya, ese acuerdo que tienes, aleluya, para nuestros hermanos en esta comunidad. Bendice, Señor, a mi hermana Celina. El respeto está en este lugar con ese esfuerzo, aleluya, a repartir en esta preciosa tarde estas cosas que vienen para bien de todos. Te damos gracias, aleluya. Que tú cubras a tus hijos, a tus hijas, a los niños y niños que están en este lugar. Los que van a recibir, aleluya, Señor, este alimento que sea de bendición. Que todo sea para honra y gloria de tu nombre. Que lo bendito es tu poder. Amén y Amén. Bendito.